Bien, a esta hora vamos a escuchar palabras del embajador de Venezuela ante la Organización Nacional, la Organización de Naciones Unidas, Rafael Ramírez. La seguridad, ni a nivel internacional, ni a nivel regional, esta es una de las condiciones fundamentales para que un tema entre al Consejo de Seguridad. Bien, nosotros estamos preocupados porque los Estados Unidos intenta traer temas bilaterales con nuestro país a instancias multilaterales. Lo ha hecho en la OEA y lo intenta hacer en la ONU en ambos casos sin éxito. Es una estrategia calculada y deliberada contra nuestro país. Debemos decir, resaltar que la violencia en el país que ha causado tantas muertes se desató justamente a raíz de la injerencia de la OEA en una ilegal reunión ocurrida el 3 de abril y la actuación sesgada y políticamente motivada del señor Almagro, quien está descalificado a partir de allí como un actor regional porque ha actuado abiertamente contra nuestro gobierno y ha, de forma irregular, absolutamente ilegal, ha llevado a espacios de la OEA a los representantes más violentos de la oposición. Estados Unidos, con su postura injerencista, se ha convertido en parte de la situación que está sufriendo nuestro país porque alienta y estimula a los grupos más violentos e interfiere en nuestros asuntos internos a través de una cantidad de comunicados, posicionamientos y a través de la imposición de acción, sanciones ilegales. Debe estar segura la comunidad internacional que Venezuela resolverá sus problemas internos en el marco de nuestras leyes y nuestra constitución. Lo haremos nosotros mismos. No aceptamos injerencia ni tutelaje. Exigimos respeto a nuestra soberanía, el cual es uno de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Nuestro país enfrenta una acción violenta de una minoría. No son manifestantes pacíficos, como lo señala la embajadora Nikki Halle. Hay aquí unas fotos para nosotros. Probablemente esto no salga en CNN. Pero esta gente que está acá amada, amada, son los que están promoviendo la violencia en nuestro país. Este es un camión de distribución de combustible de PDVSA, secuestrado e incendiado por estos grupos violentos. Está lleno de gasolina. Esto es la moto de un ciudadano que fue incendiada por estos grupos violentos. Esta es la manera como se enfrentan y se acercan a nuestros dispositivos antimotines. Esto que está aquí es una persona con un dispositivo de lanzamiento de artefactos explosivos hacia nuestras fuerzas de seguridad. Aquí están las tanquetas de la Guardia Nacional incendiadas por los manifestantes. Lo mismo, esto que está aquí es un francotiradodo. Se ve claramente el fusil que está en las acciones violentas de los manifestantes. Esto es la casa de un campesino en nuestra zona andina, un artesano que fue incendiada por estos grupos por el único hecho de que apoya al gobierno bolivariano. Estos son estos individuos en nuestra ciudad capital derrumbando la cerca de una instalación militar llamada La Cablota que pretendían entrar a quemar helicópteros militares. Nuevamente, esto es intentando incendiar el interior de este carro de la Guardia Nacional. Y finalmente, estos son manifestantes agrediendo a una mujer policía con mucha hazaña y con mucho odio. Los manifestantes se están aprovechando de un hecho peculiar en nuestro país. En nuestro país, las fuerzas del orden público no utilizan armas de fuego. Está prohibido, es una disposición de nuestros mandos militares a no utilizar armas de fuego. Y la oposición abusa de esta situación para agredir y arremeter contra el resto de los ciudadanos. El Estado venezolano garantiza la seguridad y la paz de toda nuestra sociedad. Y no puede permitir, es nuestra responsabilidad, que estos grupos extremistas y violentos desestabilicen a toda la nación. La injerencia de Estados Unidos e intentos como el de hoy, lo que hacen es estimular la actuación de estos grupos violentos y la propaganda de los grandes medios de comunicación sistemática y permanente contra nuestro país. Estados Unidos ha sido el gran promotor de la violencia y la guerra en el mundo. Por acciones como estas, injerencistas, por este tipo de situaciones, es que hemos tenido el origen de conflictos y tragedias como los que están sufriendo el pueblo de Irak, el pueblo de Libia y el pueblo de Siria. Estados Unidos, deben saberlo, fue el promotor del golpe de Estado contra nuestro país en el 2012. Hoy día, los dirigentes de la violencia son los mismos que participaron en el golpe de Estado del año 2012. Estados Unidos tiene, por otra parte, un triste historial de violencia, injerencia e intervención en nuestra región que ha obstaculizado el desarrollo de nuestra democracia. El gobierno del presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado al diálogo y contamos con la mediación de los expresidentes Leónel Fernández, Rodrigo Zapatero y Martín Torrijos a través de la UNASUR, nuestro propio organismo regional. Nosotros seguiremos insistiendo en el diálogo y el respeto a nuestras instituciones. Nos apoya en el esfuerzo del diálogo el Papa Francisco, quien está haciendo un llamado al diálogo y a la paz en nuestro país. Por cierto que el Papa Francisco ha sido víctima por parte de la extrema derecha de innumerables señalamientos solamente porque ha llamado al diálogo. Por otra parte, el gobierno nacional, el presidente Maduro, ha convocado una asamblea nacional constituyente de acuerdo que está establecido en los artículos 347, 48 de nuestra actual Constitución y esto es un... Y escuchábamos declaraciones del embajador de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez. Vamos ahora.